Está en línea el señor Santiago Bonomi, psicólogo, Santi Bonomi. ¿Qué haces, Santi? ¿Cómo andás? Soy Macu. ¿Cómo estás, Macu? ¿Cómo te va? Bien, todo muy bien, todo muy bien. ¿Cómo va la vida? Bien, che, qué bueno hablar con vos un rato. Me sacaste de mi laburo continuo, me viene bien un recreo. Acabo de terminar de atender hace 5 o 10 minutos y 5 y media continúo. Bueno, me encanta. El otro día yo le conté a la gente, creo que en la apertura o en algún momento, almorzamos. Y me parece muy interesante siempre cuando, bueno, primero verte, muy divertido. Interesante cuando me empezás a contar algunas de las cosas que la gente está buscando o el interés. Vos tenés mucha actividad en tu Instagram. Estoy viendo ahí, estás hablando, bueno, después me contarás de tu nuevo libro, pero estás hablando sobre la mentira y sus efectos, el engaño a la pareja. A ver, el otro día me hablabas de un tema que te impresionó mucho por el gran interés que tenían las personas. Y me encanta, bueno, poder conversar ahora y llevarle a la audiencia o a la gente que nos escuche esos temas de interés de la gente. Vos sabés que a mí me sorprendió, si bien casi todos los temas de los que hablo todos tienen mucha repercusión, siempre hay algunos, que más que otros, y uno no sabe por qué, pero el que me llamó más la atención fue el tema del narcisismo. Eso, perdón, eso. No me acordaba qué tema era y nos llevó una cantidad de tiempo importante hablando sobre el narcisismo. Porque yo subí un video, yo subo generalmente dos videos por semana, y esa semana subí tres sobre narcisismo. Y si miro ahora, tendría que mirarlo, pero no me equivoco si te digo que los tres videos tuvieron 110, 120 mil reproducciones cada uno. Impactante, una cifra impactante. Claro, yo a veces, mis videos generalmente tienen 20 mil, subís uno que es interesante y tiene 50 mil, y me ha pasado de tener alguno de 100 mil, pero que tres seguidos, ciento y pico de mil, ciento y pico de mil, ciento y pico de mil, no es habitual. Ah, cada uno, cada uno ciento y pico de mil vistas. Por eso dije, este tema, y además, cataratas de comentarios, siempre tienen comentarios, pero más de lo habitual, lo que me hizo pensar que es un tema que claramente tiene interés, ¿no? Totalmente. Bueno, defininos el narcisismo, hablemos sobre esto, hablemos qué es lo que te parece, o sea, primero planteá cómo es una persona narcisista, y después ver un poco alrededor, por qué tanto interés. Mirá, la persona que tiene el ego elevado, porque un narcisista lo que tiene es el ego elevado, o llevado a lo máximo, ¿no? Tiene un pensamiento de grandeza. Son personas egocéntricas, que no soportan la crítica, tienen comportamientos arrogantes, todos debemos conocer alguno, son soberbios, y lo que más los caracteriza es que hay una falta total de empatía. Es decir, no pueden entender al otro en función de lo que el otro siente, ni lo comprenden, por eso son tan dañinos, ¿no? O sea, que no tienen, digamos, ¿cómo llamar? Cercanía con los demás, no les interesa esa onda social o de cariño con las personas, decís. No, vos los vas a ver socialmente moverse, y puede parecer que quieren a todo el mundo, pero no es verdad. Ellos están centrados en ellos, son arrogantes, egocéntricos, no soportan la crítica, y necesitan algo típico, que es los famosos aplaudidores. ¿Te acordás que había algunos chistes de políticos que les ponen aplaudidores? Sí, obvio, claro. Bueno, es un poco eso, porque necesitan ser el centro de atención, y necesitan tener gente que los aplauda, se necesitan sentir superiores, y tienen un discurso autorreferencial. Claro. Son tipos muy complicados, va, tipos porque también mujeres, ¿no? Son personas muy, muy complicadas, y no miden, ni les importa lo que al otro le pase, por eso son personas ganinas. Claro, o sea, no muestran sensibilidad con el prójimo, digamos. Exacto. A ver, primero, cuestiones que por ahí vos me podés decir, si yo leí que sí, que no, por ahí de tu conocimiento, pero no sé si es de tan de tu profesión. ¿Es hereditario? ¿Por qué viene una persona? ¿Por qué una persona forma una, digamos, una personalidad de ese tipo? Mirá, yo te cuento. ¿Qué cosas pueden influir? En realidad no hay certeza total, pero todo indica que hay un componente hereditario, es decir, un factor genético, pero también tiene que venir acompañado de circunstancias que sucedan en la infancia de esta persona cuando está armando su personalidad. Es decir, componente hereditario, componente ambiental. Sería algo así como lo hereditario te predispone a, lo ambiental es lo que lo dispara. Ajá. ¿Y se puede despertar en cualquier tiempo de una persona en cualquier edad o es algo de chico? No, se nota de adulto porque las personas adultas ya tienen más poder y pueden ejercer más este autoritarismo, este egocentrismo, este discurso autorreferencial, pero en realidad esto viene de la infancia cuando arman su personalidad, sin ninguna duda. Vos sabés que te cuento algo personal, Santi, que hace un año y medio cuando me hace una nota Infobae que yo volví a la televisión, a la señal, a 24, dije, no sé qué hablábamos del ego y yo dije, yo lo enterré al ego. A ver, la forma mía de enterrar al ego es muy doméstica, es muy mía, ¿no? Yo sé lo que hice para sacar ese problema que nos, digamos, que nos trae la parte egocéntrica de cada uno de nosotros. Pero digamos, ¿cómo se cura el egocentrismo? ¿Cómo lo analizás? ¿Viene, por ejemplo, un tipo o una mina que son egocéntricos, ¿van a verte por una cuestión así o está camuflado y no se dan cuenta? No, lo que pasa es que tenemos que pensarlo como grados. Todas las personas podemos tener ego un poco elevado, o muchas, no todas. Cuanto más elevado está, peor vamos a vivir, ahora vamos a hablar de eso. Pero cuando hablamos de un narcisista estamos llevando a un extremo, es una patología. O sea, que vos tengas el ego elevado puede no ser bueno para vos, pero no implica que eso te convierta en un narcisista. Claro. Yo te diría que independientemente Ah, para, 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 acá es una diferencia entre la persona que tiene ego y el narcisista. Ahí hay un... Claro, porque yo te diría cuando el ego se agiganta, es decir, cuando tenemos el ego elevado, que es algo que nos puede pasar a cualquiera, se va a anular el sentido común, se va a perder un poco de la capacidad de comprender a los otros, se va a perder la capacidad de establecer vínculos profundos, de disfrutar de las relaciones sociales, es decir, el ego elevado es un problemón. Ahora, cuando lo llevas al extremo, estamos hablando de un narcisista y ya es una patología grave, llamativa, no muy común y muy danina para el entorno. Claro, eso es el ego elevado y el ego elevado permanente te lleva a ser egocéntrico, una cosa así. Claro, o sea, es una cuestión de cantidad. Si vos tenés el ego elevado, tu vida va a estar complicada y posiblemente tus vínculos también. Si lo tenés extremadamente elevado, ya entras en una patología y posiblemente seas un narcisista. ¿Entendés la diferencia? Sí, totalmente. Ahora, me da curiosidad porque yo no te vi, ahora, después voy a, cuando termine el programa, me voy a meter en tu Instagram, que hiciste tres, digamos, tres módulos de egocentrismo y en los tres tuviste ciento y pico, o sea que los tres los tomaste desde distintos ángulos. ¿Cómo hiciste para hacer una variedad? Porque, en realidad, muchas veces yo tengo temas, vos pensás que en Instagram dura un minuto y pico, un minuto y medio, di un video. Y si yo agarro un tema, puedo hablar mucho más. Lo que pasa es que, entonces, ¿qué hice? Di más información. Son videos distintos. Mirá, acá lo estoy viendo. El primer video que subí es descubrir cómo los narcisistas dañan los vínculos. Ciento veinticuatro mil reproducciones. Después, segundo video, más características de los narcisistas. Fíjate, ahí se fue un poquitito tu audio, de tener cuidado con el... Perdón. Con el micrófono. Estaba mirando, los tres videos, aunque es el mismo tema con distinta información, tienen 124 mil, 120 mil y 116 mil respectivamente. Mirá vos, es impresionante. Sí, no es habitual. ¿Quieres terminar con alguna reflexión sobre el egocentrismo? Porque después pasamos a otros temas, para que no te quede algo por ahí, te queda algo por comentar. Mirá, a mí me interesa que cuando uno ve a un narcisista lo ve todopoderoso es el que sabe todo, es autoritario, es el que baja línea. Pero en realidad yo creo que atrás de esta historia, de esta patología, hay una profunda inseguridad, una fuerte baja... una baja autoestima y que esto haga que ellos construyan este sentimiento de superioridad como un mecanismo de defensa. Esto es lo que pienso yo. Que los ubican... Es todo lo contrario, entonces, a lo que muestro. Claro, son débiles, entonces arman esta postura de omnipotencia como una defensa. En realidad, lo que hay atrás es fragilidad y desvalorización. Claro. ¿Y cómo afecta esto en el trato familiar, en los matrimonios, etcétera, en la casa? Es destructivo. Es destructivo. A tal punto que, mirá, si vos me llamás y me decís Santiago, mi jefe es narcisista. Supongamos que vos pudieses determinarlo, ¿no? Estamos haciendo una fantasía, pero mi jefe es narcisista. Yo te diría cambiar de trabajo. Si vos me decís che, mi mujer tiene un trastorno, un diagnóstico de trastorno narcisista, yo te diría rajá. O sea, son muy, muy amigos para el trastorno. Para que te haga un planteo, dentro del hogar, el narcisista sigue en su estructura de pensar en él, de que es él, es él, es él, y no ve a los demás. No, y además son envidiosos porque como son tan inseguros, aunque no lo demuestran, tienen mucha debilidad, desvalorización y envidia. Entonces, si vos sos periodista, yo soy tenista, yo soy narcisista y a vos te va bárbaro un periodismo. A mí me influiría en algo, no, no competimos, no es que sos otro tenista y yo podría decir, nada, sin embargo, si soy narcisista me va a molestar mucho que a vos te vaya bien. Porque me voy a sentir ensombrecido. Eso en términos sociales, o sea, un amigo que le puede afectar que le vaya bien a otro amigo, digamos. Pero hasta con la familia, hasta con la familia. Uno de los dos del matrimonio tiene un trastorno narcisista de verdad, digo de verdad porque mucha gente cree que todos son narcisistas y no es así. En vez de ponerse feliz por el logro de su pareja, se angusta y se pone mal. Por eso, al ser tan envidiosos, son peligrosos porque van a hacer todo lo posible para que te vaya mal. ¿Hay estadísticas en la Argentina o en el mundo de cuánto, a cuántas personas afecta? No, pero yo te cuento, es muy bajo, no la sé de memoria, pero es muy bajo. Es común que la gente tenga el ego elevado, pero no es común que todos sean narcisistas. Yo, no sé, ¿conozco narcisistas? Estoy pensando en este momento. Cuatro. Tres, por mi profesión y uno que no tiene que ver con mi profesión. Un narcisista no se atiende, además, porque... Bueno, esa es la pregunta que te hice hoy. Es decir, ¿el narcisista se quiere curar? Va y te dice al psicólogo, a vos, al que sea, ¿vengo porque yo soy narcisista? Supongo que no. No, no, el narcisista, también yo, viste que te dije, si vos me decís que tenés a alguien cercano narcisista, te dije rajá, es porque no hay cura para el narcisista. En primer lugar, porque es egosintónico, es decir, él no reconoce su comportamiento como un problema, entonces no va a buscar ayuda ni va a tratar de cambiar. Ah, ok, no le molesta, no la reconoce. No, siempre la culpa para un narcisista es de sus problemas, es de los demás o de la realidad. O sea, ellos no se hacen cargo de nada. Te choca con el auto y es porque vos manejaste mal. Para vos decís, para esto es importante, vos decís que un narcisista no tiene cura, es decir, ese señor, por más que le ponga o esa señora toda la onda de decir me molesta ser así, vos decís que no lo corrige. No, no, es que primero que no le molesta ser así, cree que no tiene ningún problema, si vos le planteás que tiene un problema va a decir que vos sos un loco y que el problema lo tenés vos y no se hacen cargo ni siquiera de sus actos. Un narcisista te funda una empresa y va a decir que la fundieron los empleados. Choca el auto contra un poste y va a decir que es culpa del poste o de los frenos. Es decir, no se hacen cargo, no le entra la bala, ¿viste? Como se dice en la calle, no le entra la bala. O sea, esa sería la persona, es tremendo, la personalidad narcisista es como, no sé, como un traje de hierro, ¿no? No le entra nada. Sí, 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 sin duda, muy difícil y le complica mucho la vida a los de alrededor. Los familiares sufren mucho, incluso los hijos. Tener de padre o madre un narcisista es un problemón. Claro. Santi, presentamos tu exitoso libro, vos tuviste la idea, a mí me encantó de ir a acompañarte, hicimos esta charla con mucha, mucha gente que hubo en aquella presentación de tu primer libro, pero ya terminaste el segundo, ¿de qué hablas? El nuevo libro es sobre el amor y hablo del amor sano como el motor que mueve la vida y del amor patológico, es decir, los vínculos tóxicos. Y estoy contento, lo terminé de escribir ahora, pero voy a tardar unos meses en sacarlo porque me tengo que ocupar de corregirlo, de hacer la tapa, de mandarlo a imprimir, de todo un montón de procesos post-escribir que llevan un poco de tiempo y todavía no me empecé a ocupar. Recordale, claro, recordale a la gente de tu primer libro, del libro que estás ahora en este momento, incluso se está vendiendo mucho también, ¿qué transmitiste ahí? ¿Cuáles son los detalles de los capítulos y los pensamientos de ese libro? El primer libro se llama La vida, un camino. yo lo hice fuera del sistema convencional, es decir, el libro lo escribí, después lo edité, lo imprimí y solo se vende desde mi página de internet. El libro es físico, no es digital, va a domicilio por correo y se vende en todo el país muy bien y también lo mandé al exterior. Es un libro en el que toco todos los temas que creo que son muy relevantes temas para vivir mejor, temas para reflexionar, la culpa, que es un problema general del ser humano, el desamparo, para quien lo sufrió, hablo de la mentira, del perdón, y en el último capítulo hablo de la posibilidad de habitar el momento presente, para tener más capacidad para disfrutar de lo que estamos haciendo. Qué importante eso, que estamos todo el día distraídos con el celular o pensando en cualquier cosa o no disfrutando el momento o no disfrutando de las amistades o del amor o de la familia, de las compañías, porque estamos en una vorágine tecnológica y de locura de estrés que no nos permite, ¿no? Sí, bueno, la forma en que vivimos, alguna vez lo hablamos, nos enferma. Si bien la patología no se produce solo por la forma en que vivimos, pero sí se exacerba. Entonces, posiblemente una persona que tiene hereditariamente la posibilidad de ser ansioso o incluso tiene una manifestación de ansiedad baja, la forma en que vivimos puede potenciarla y llevarla a ataques de pánico, cuestiones más complejas, ¿no? Sí, que se ha puesto muy de moda. ¿Eso cuando nuestros abuelos estaban en su juventud existía o son enfermedades de más de estos años? Mirá, existía, si bien no había diagnóstico, pero no en la cantidad que hay hoy. a principio cuando Freud desarrolla el psicoanálisis, cuando arranca con todo y empieza a trabajar con sus primeros pacientes, lo que se veía en el consultorio era otro tipo de patologías y esas patologías que tal vez en el principio eran comunes para esa época, hoy no son tan comunes, ¿no? Sí, el modo en que vivimos también influye y tiene que ver con las patologías que tenemos. Claro. Hoy hablaste de narcisismo como un tema que te llamó la atención y que tuvo mucho interés en la gente. ¿Y cuáles son los otros temas que a través de lo que haces de tu trabajo en Instagram notaste que son de interés? Mirá, la ansiedad siempre es un tema de donde hablo de ansiedad, hablo de ataques de pánico, también pegan fuerte. No recuerdo ahora porque no he visto cada video que reproducción tienen y llamó la atención lo del narcisismo que eso te lo conté. Claro. También. Pero bueno, pero esperá, si querés paramos en el tema de ansiedad. Cada uno de nosotros tiene algún proceso de ansiedad. Y también por ahí que se yo... La ansiedad es una respuesta normal, ¿eh? El problema es cuando hay la patología, es decir, la ansiedad es un estado de inquietud y agitación. Pero se trata de una respuesta normal de anticipación que se activa automáticamente cuando percibimos estímulos que pueden ser peligrosos o alguna situación de resultado incierto. Fijate en el micrófono que se te fue un poquito la voz recién. Perdón. Sí. Me parece que puede ser No te quiero interrumpir, pero justo la última frase fue medio como que te estabas alejando. Te decía que se activa de forma automática ante estímulos que son percibidos como peligrosos o de resultado incierto. Y en realidad sirve para adaptarnos al medio. Es decir, vos, por ejemplo, tenés que ir a dar un examen a la facultad. No sabés si te va a ir bien o mal. Es decir, es de final, es de resultado incierto. Entonces, se te va a generar una cierta ansiedad y esa ansiedad va a hacer que te pongas las pilas y que estudies. Si invitás a salir a una chica, no sabés si va a aceptar o no o cómo te va a ir en esa cita. Entonces, seguramente se va a elevar un poco tu ansiedad. Lo que va a hacer que estés más conectado, que trates de decir cosas interesantes, que en la previa te cambie, te bañe. Es decir, hay una ansiedad que nos sirve para hacer y para adaptarnos. El problema es que cuando la ansiedad es muy alta, en vez de ayudarnos, nos paraliza y ahí hablamos de patología, ¿no? Claro, claro. Bueno, y así por curiosidad, los pacientes que te vienen a ver sin revelar nada, vos has tenido en los capítulos de tu libro, has contado sin revelar nombres, etcétera, etcétera, pero ¿cuáles son, digamos, los problemas modernos o los problemas, las edades de los pacientes, cuánto influye? O sea, digamos, una persona mayor se analiza todavía, hay personas, digamos, el target de edad es menor, son padres, son gente separada, ¿cuál es el...? Un poco vos también hablás de infidelidad, otro día te veía ahí en tu Instagram, hacernos un, así como si pudieras hacer un panorama de pacientes. Mira, yo atiendo pacientes entre 25 y 60 años, no quiere decir he atendido y atiendo personas de 70, pero en la gran mayoría si vos decís quién se atiende más y entre 25 y 60, porque cuando tenés 18 o 20, a menos que tengas un trastorno, vos no pensás ni en crecimiento personal, ni en resolver problemas emocionales, tu vida y tu cabeza pasa por otro lado. Cuando empezás a madurar 25 o 30 años, podés replantearte cosas y buscar cambiar. Y hasta los 60 es bastante común, pacientes de más de 70, tengo, pero pocos. Claro. La problemática es re variada, pero te diría que ansiedad, depresión, dificultad para el crecimiento, para el desarrollo económico y problemas de pareja son el top four, ¿no? Claro. Ahí en algún momento hablás del burnout. ¿Qué es el burnout o burnout? Sí, el burnout es un síndrome que tiene una característica, perdón, una cantidad de síntomas muy parecidos a los que se producen en procesos de fuerte ansiedad. no está en el libro de trastornos mentales en el DCM como algo específico, pero el burnout tiene que ver con una respuesta excesiva de ansiedad y una serie de síntomas psicológicos y físicos que se dan ante estrés laboral. Es específico para estrés laboral. Ah, mirá vos, pero también ahí está el tema de la ansiedad, ¿no? Sí, de hecho, en un primer momento se lo ubicaba en los manuales diagnósticos dentro de lo que son trastornos de ansiedad. Después se cambió. Sí, hay mucho de ansiedad porque vos vas a ver personas que tienen dolor en el pecho, falta de aire, problemas digestivos, dolores de cabeza, hay sentimientos de sentirse inútiles. Son una serie de síntomas, pero siempre asociadas no al estrés general, sino al estrés laboral. Eso es el burnout. Mirá vos, o sea que todo lo que cuando enfrentamos nuestras tareas nos lleva a situaciones de ese tipo, de malestar, etcétera, se juntan en este nombre que es burnout. ¿vernaut? Exacto. La gente que sufre burnout tiene dificultades para ir a laburar, se siente que no tiene capacidades para hacer las tareas, tiene mucha dificultad, mucha sintomatología, generalmente dejan de trabajar. Es un síndrome bravo, ¿eh? Sí, mirá vos. ¿Y ese es un síndrome que se viene estudiando hace mucho o es algo nuevo? No, no es nuevo, pero no es algo frecuente como ver otros trastornos de ansiedad, como ver depresión, como ver problemas de pareja, es algo que aparece pero no es continuo, ¿no? Me preguntaba si después de la pandemia, ¿viste? Disculpame. Perdón, perdón, ¿me decías? No, no, aunque no tiene que ver aunque se sienten que no tienen capacidad para resolver los problemas laborales porque en general piensan que hay un contexto hostil que puede haberlo, tiene más que ver con su propia percepción de no poder resolverlo. Muchas veces tienen las herramientas y la capacidad para resolver problemas pero ellos sienten que no pueden hacerlo. Claro, claro. No, te quería preguntar, ¿viste? Con el tema de la pandemia que mucha gente se quedó a trabajar en su casa, desde su casa, con lo cual eso no sé si ayudó o no ayudó pero tal vez también el hecho del burnout estudia la situación no solo del estrés en el trabajo sino también de la socialización, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que el burnout es muy muy puntual, ¿no? Es una respuesta con síntomas psicológicos y físicos asociada específicamente a problemática laboral. Yo creo que la pandemia empeoró muchos trastornos. Es decir, porque desequilibró, nos hizo vivir algo que diría único en la historia aunque sé que hubieron pandemias muy muy graves hace más de 100 años pero ninguno de nosotros que esté vivo vivió otra pandemia ni vivió encerrado en su casa como vivimos todos y sí, si una persona tenía un trastorno de ansiedad se le disparó. Si tenía un trastorno depresivo leve se le puede haber convertido en uno mucho más importante, ¿no? Fue una situación de mucho desequilibrio. Tal cual. Te hago la última pregunta. Estamos hablando con Santiago Bonomi Psicólogo si querés seguirlo en Instagram a Santi lo seguís ese es su cuenta Santiago Bonomi Psicólogo ahí hablás de cuatro tips para disminuir los síntomas de ataque de pánico. ¿Me los podrías definir? Sí, no me acuerdo justo cuáles dije pero te lo cuento. No, bueno. No, no, te cuento cuáles no sé si justo los que... pero te voy a decir lo más importante. Vos hablás acá de angustia, ansiedad, No, no, pero te cuento perfectamente. Primero, lo más importante es saber que cuando tenés un ataque de pánico aunque la sensación de perder el control o de morir es muy, muy fuerte y parece real es clave saber que es una sensación. El ataque de pánico no te lleva a la muerte. Es decir, la gente dice me falta el aire voy a morir. Es horrible y es verdad que lo sentís pero no vas a morir. Me duele el pecho es un ataque cardíaco va a parar mi corazón de andar o está... Tengo taquicardia voy a tener un ataque cardíaco. en esas situaciones o sea por suerte no viví una situación así. Claro. Es algo asmático pero también vinculado al estrés tal vez a lo que ya ves fue un ataque de pánico. Mirá, en el ataque de pánico hay una lista larga de síntomas pero los más importantes son sensación de pérdida de control sensación de muerte falta de aire dolor en el pecho y en general la gente piensa que muere. Entonces es muy importante saber que el ataque de pánico no te mata y eso baja la ansiedad porque si vos estás vivenciando algo que crees que te va a matar la ansiedad aumenta. Si sabés fehacientemente que no te va a matar la ansiedad baja. Exacto. Interesante. te diría como otro tip bastante sencillo es que en ese momento hay que tratar de respirar lenta y profundamente también para disminuir la ansiedad y es importante si estás con una persona con un amigo con pareja con alguien compartir lo que sentís. Es muy importante no sentirte solo y muchas veces la gente no lo comparta porque da como che estoy re loco si me pasa esto. Entonces por miedo a que el otro no acompañe no apruebe no se comparte esto hay que compartirlo. Qué interesante lo que decís. Te hago una pregunta que nunca te la hice. ¿Qué significa una persona que sonríe? cuando te encontrás con una persona que sonríe es más lindo yo lo vivo así nos encontramos el otro día con vos para comer nos saludamos con una sonrisa esa sonrisa que permanece digamos qué significa y saco salgo de nuestro encuentro qué significa para una persona encontrarse con una sonrisa de la otra persona. Mirá acá no te voy a hablar de libros ni de psicopatología ni yo te voy a decir lo que yo creo yo creo que creo que el amor para el ser humano es lo más importante y lo más relevante desde que nacemos necesitamos vincularnos todo el tiempo y eso nos acompaña durante toda la vida entonces cuando una persona sonríe está manifestando alegría felicidad y eso hace bien al alma no hay duda que encontrarte vos te encontrás con alguien con cara de culo y la verdad que estás incómodo te encontrás con alguien que te recibe con una sonrisa franca con los brazos abiertos una persona que te abraza o que te da un beso y no tengas duda de que te hace bien es más ahora vamos a ir un poquito a los libros hay determinadas hormonas que son hormonas de la felicidad son neurotransmisores que están asociados a la felicidad y que se liberan cuando tenemos cualquier contacto afectuoso o amoroso cuando te abrazan cuando te dan un beso ni hablar cuando tenés un beso pasional con una pareja cuando tu hijo te dice que te quiere cuando tenés una charla profunda con un amigo importante de tu vida ahí liberamos neurotransmisores que mejoran lo físico y lo emocional interesante Santi Bonomi te agradezco la atención estoy con la expectativa de cuando termines tu libro ya cuando esté definitivo para empezar a leerlo aprender un poquito y bueno y más llegado a fin de año cuando lo presentes ahí estaremos si si espero que nos juntemos rápido a comer de nuevo que estuvo muy divertido totalmente te mando un abrazo fuerte Santi gracias un abrazo grande chao Macu chao Santi Bonomi Santiago Bonomi psicólogo hablando con nosotros me encanta porque yo cuando presenté el libro con Bonomi había qué sé yo 200 personas 150 habían sido o eran los pacientes de él entonces yo le pregunté pero cómo es esto yo tuve psicólogos que yo no sabía de su vida si escribían un libro probablemente a mí no me iban a invitar como paciente ha cambiado mucho el mundo de los psicólogos con sus pacientes y bueno y Bonomi es uno de los psicólogos de esta rutina más moderna que tienen y de acercamiento con sus propios pacientes y que incluso después se hizo un encuentro una comida en la casa de él y iban algunos pacientes o sea es una cosa muy increíble por lo menos la escuela que yo tenía de psicólogos que en donde uno prácticamente tenían como una vida en secreto uno no conocía a su psicólogo que es la escuela de la escuela de la escuela